Para empezar el día, Nogales Buen día, es tiempo de la información para empezar el día viernes 10 de marzo con Meganoticias Nogales Denuncia a mujer estancamiento en investigación de desaparición de su hija De ócesis de Nogales, anuncia itinerario para Semana Santa Precio de la tortilla se mantiene estable por el momento en 26 pesos por kilo Pronostican sequía en el 80% del territorio nacional en este 2023 Vinculan a proceso a conductor de vehículo que provocó accidente en carretera entre Inuris y Nogales Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales Para empezar el día, Nogales